Bueno, anteriormente había publicado un video de cómo resetear, cómo modificar la contraseña de la cuenta root de MariaDB bajo Geneulinus. Bien, eso fue en el 2018. De ese año acá ha llovido bastante y ha cambiado la versión de MariaDB y también de MySQL. La solución que te voy a mostrar ahora, en el 2023, es la que funciona. La anterior ya no funciona por cambios en la parte de manejo de las tablas, demás, demás, demás. Bien, entonces vamos a ver esta solución. Pero antes, hola, hola, amante del Open Source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Boogie 2204.2 LTS. Todo lo vamos a hacer desde nuestra terminal y, aunque te lo voy a mostrar, en un servidor Ubuntu 2204, si tienes un equipo SystemD, sea Debian, sea Ubuntu, sea Rehat, esta solución te va a funcionar. Bien, ahora, solo lo he probado con MariaDB, no lo he probado con MySQL, así que, pues, me disculparán. Vamos a salirnos de algunas terminales, bien, vamos a maximizar aquí, lo ponemos por acá, le aumentamos el tamaño y es donde vamos a trabajar. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestro servidor Linux, donde tenemos nuestro servidor MariaDB. Eso lo vamos a hacer por SSH, bien, con una cuenta de usuario que ya debemos tener y que debe tener permisos sudoer, bien. En este caso, el servidor lo tengo en esta IP, bien. Ingresamos y aquí estamos ya conectados. Como puedes ver, es Ubuntu 2204.12 LTS. Una sugerencia es que tengas tu servidor actualizado. Recuerda que un sistema operativo actualizado es más seguro, estable y libre de errores. Además, en GenuLinux no te van a cobrar las actualizaciones y tampoco te van a dañar el sistema. Bien, entonces, lo primero que vamos a verificar es el estado del servicio de MariaDB. Con un comando sudo systemctl status MariaDB, vamos a ver si está corriendo, si no está corriendo, en qué estado está. Nos va a pedir nuestra contraseña y como puedes ver, aquí nos dice que está activo y ejecutándose. Bien, hasta ahí todo bien. Bien, pero pues el motivo de este video es que no tienes la contraseña de la cuenta root, ya sea porque la perdiste, la olvidaste o básicamente estás llegando a administrar un servidor que no instalaste tú y no te dieron la contraseña. Entonces, vamos a hacer el cambio para poder corregir ese problema. Bien, bueno. Al día de hoy, la versión de MariaDB que vamos a utilizar es la 16.12. Bien, esto es bueno saberlo porque al pasar los años puede que lo que te esté mostrando hoy ya no funcione y tenga que publicar otro video como se debe hacer en ese momento. Bien, este te lo voy a hacer con esta versión de MariaDB, la 16.12. Bien, independientemente que está en Ubuntu, si lo tienes en Debian, si lo tienes en Rehat, pues te va a funcionar. Bien, ya con esa verificación, lo siguiente que vamos a hacer es parar el servicio con un comando sudo systemctl stop MariaDB. Lo paramos y ahora le vamos a pasar unos cambios al servicio por medio de unas variables de ambiente. Para eso vamos a ejecutar un comando sudo systemctl setenvironment. Bien, mysql ld on the score o pts. Bien, igual y dentro de comillas dobles vamos a incluir guión guión skip grant table y skip networking. Bien, presionamos enter. Y ahora que ya activamos esas dos variables de ambiente, volvemos a ejecutar el servicio con sudo systemctl start MariaDB. Bien, si miramos ahora con un status, systemctl status. te debe decir que está activo y ejecutándose, pero con los cambios que le acabamos de colocar. Es decir que estas dos variables, estos dos parámetros están activos. Skip grant table y skip networking. Bien, si esto no está activo no te va a funcionar. Bien, ahora. Lo siguiente que vamos a hacer ahora que ya tenemos el servicio ejecutándose, es ingresar a MariaDB con la cuenta root. Bien, básicamente un comando sudo mysql menos su root. No te va a pedir contraseña porque pues le tenemos deshabilitada esa parte por el momento. Ya estamos aquí en el cli de MariaDB. Nos vuelve a mostrar la versión de MariaDB. Y ahora que ya estamos en el cli, vamos a ejecutar un flush privilege primero como medida de prevención. Bien, aquí nos vuelve al cli. Y ahora que estamos nuevamente en el cli, vamos a hacer el cambio de contraseña. Con un comando alter user, la cuenta root dentro de apóstrofes, es decir, comillas sencillas, arroba, nuevamente dentro de apóstrofes, localhost, porque es un servidor que está ejecutándose local. Identify by, y dentro de apóstrofes o comillas sencillas, la nueva contraseña que quieres colocar. Por motivos de este ejemplo, le estoy colocando nueva, pero la idea es que coloques una contraseña lo suficientemente fuerte. Recuerda que todos los comandos siempre terminan con punto y coma. Y aquí ya nos cayó nuevamente en el cli. Ahora que nos cayó en el cli, volvemos a ejecutar un flush privilege. Y ya podemos salir del cli con exit. Bien, ya estamos de regreso. Y ahora vamos a quitar las variables de ambiente que colocamos anteriormente. Bien. Básicamente con sudo systemctl unset-environment, mysql, ld, on the score, es decir, el guión al piso, como dicen, o pts. Bien, ya con ese cambio podemos reiniciar el servicio con sudo systemctl restar, mysql, mysql, mariadb, perdón. Bien. Verificamos el estado del servicio. Con sudo systemctl status, mariadb debe decirte que está activo y ejecutándose. Salimos con q. Y ahora ya podemos conectarnos con la nueva contraseña. Básicamente un comando mysql menos u cuenta root menos p para que nos pida la contraseña. Escribimos la nueva contraseña. En mi caso le coloqué como ejemplo nueva. Y aquí ya estamos en el CLI. Podemos ya trabajar normalmente. Por ejemplo. Bien. Problema resuelto. Bien. Espero que este video te sea muy útil. Si fue así, déjame un comentario. Cuéntame si te ayudé, si no te ayudé. Muchas gracias a la membresía del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.